Estamos en el Hall de Constitución, como verás por el pasado de la gente que sale del laburo, que baja del tren y esto se gestó con la gente de Cultura de la Nación, del Ministerio de Cultura, de armar un espectáculo previniendo que viene la primavera en un par de días, entonces para brindarles a la gente esto que está tan emparentado con la primavera, que es el amor y por ende el bolero, entonces se armó un espectáculo de boleros con bailarines, con músicos para brindarles a la gente un espectáculo gratuito para que puedan romper con su rutina y esperar a la primavera como corresponde. Arrancamos aquí festejando el cumpleaños número 100 de Aníbal Troy, lo primero, al mes siguiente fueron los 100 años de Adolfo Ábalos, un músico célebre, músico argentino, un genio argentino que todo el mundo conocerá a través de los hermanos Ábalos, un famoso grupo folclórico. Y hoy, anticipándonos al comienzo de la primavera, estuvimos aquí escuchando unos boleros a través de Dorita y con un grupo de bailarines que un poco incitaban a la gente también a participar bailando, así sorpresivamente en el medio del hall de la estación. Me sorprendió, pero para bien, está buenísimo. La verdad que se para un poco de la rutina que uno tiene, escuchar, aparte de medio bachata, me gusta, está buenísimo. La gente viene a la estación, va o viene para viajar a su casa, a su trabajo y demás, entonces entrar a la estación o salir, ir hacia la salida y encontrarse con un grupo artístico, un cantante o escuchar música es algo realmente gratificante. La gente viene a la estación, va o viene para viajar a su casa,